El equipo GW Shimano presentó la nómina para 2016 y en la ruta intenta recuperar el protagonismo con corredores que llegan de Europa como Walter Pedraza, uno de los capos de la escuadra antioqueña. El equipo apunta a ganar la mayor cantidad de carreras y etapas posibles. En cuanto a lo personal, quiero estar en el podión de vuelta y de clásico RCN. El escuadrón del BMX, que cuenta con 12 biciclosistas entre juveniles y élite, es comandado por los recientes campeones nacionales Carlos Ramírez y Mariana Pajón. En este momento estamos líderes en varias categorías, en élite cuarto Carlos Mario Quendo, entonces eso significa que vamos muy bien. Yo creo que es una marca que le apunta a los mejores y que bueno que lo pueda hacer en su país. En el ciclomontañismo GW le apunta a la juventud, pero conserva a Fabio Castañeda, quien tiene esperanza de asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias a Dios a este equipo, a esta gran familia GW, he representado muy bien, me han dado la oportunidad y de seguir demostrando que sigo siendo el mejor. En total, la marca GW Shimano presentó a 42 deportistas entre ruta, BMX, ciclomontañismo, bike trial, flatland, freestyle y stund.